Un incidente es en otro desalojo en esta oportunidad en la provincia de Tucumán. La policía provincial recuperó un terreno ubicado al norte de la capital tucumana donde 200 familias estaban reclamando por un espacio. Ahí justamente estaban cuando la policía entró para desalojar. Después de cumplirse el plazo otorgado para abandonar el predio, la jueza Nora Wexler ordenó este desalojo. Con la supervisión de dos oficiales del juzgado interviniente, los uniformados procedieron a cumplir la disposición de la jueza. Las fuerzas policiales entraron al predio después de que un grupo de ocupantes incendiara una vivienda, lo que determinó que la policía reprimiera con balas de goma y gases lacrimógenos. Según la propia policía, durante el procedimiento, cuatro uniformados resultaron heridos.